Se realizó en las últimas horas porque agentes de inteligencia y grupo especial DASI desbarataron una banda de mujeres que daban garantías a delincuentes y además robaban autopartes. En el diverso ámbito de los delitos en el barrio de Llojeta, agentes de inteligencia siguieron los pasos a una mujer que en varias ocasiones ofreció sus servicios como garante a delincuentes aprendidos por la justicia y es evitar que estos sean enviados a la cárcel. Tal favor tenía un alto costo económico. En primer lugar era la que reclutaba personas para que puedan presentar garantías a las, en especial a aquellas personas peruanas, aquellas personas que estaban pues metidas en graves delitos. El operativo no quedó allí, en un breve interrogatorio a esa mujer esta soltó datos del paradero de sus cómplices. Una de ellas es una adulta mayor que vendía documentos judiciales en la calle General San Ginés. Se han encontrado réplicas de carnets en blanco, se han encontrado diversos otros materiales que sirven para este tipo de delito. Tal pista hizo suponer a los agentes del orden que se trataba de una banda delincuencial. De inmediato se trasladaron del barrio de Llojeta al sector del Pedregal en la zona sur, al domicilio de la sospechosa. En el lugar, su pareja, al advertir la presencia de los agentes del orden, logra huir con una importante cantidad de autopartes presuntamente robadas. Bueno, es el operativo denominado las falsas juramenteras, es la razón que hemos podido establecer este domicilio, donde la señora, bueno, principalmente el marido de esa señora se dedica pues a ser autero, en especialidad de autero. Este ya había salido de la cárcel, claro, puede haberse encontrado estos autopartes. Hasta la medianoche de este jueves eran cinco los aprehendidos en la fuerza anticrimen. Según información preliminar, hay siete prófugos. El caso continúa en investigación.